Estamos realizando dos actuaciones de envergadura, en concreto en estos momentos aquí en el Algar. Una de ellas es el inicio de las obras de la rehabilitación y la restauración de las cubiertas de la Casa Rubio, con una financiación total de cerca de 2 millones de euros, al combate 2 millones de euros, en total para todo el proyecto que ya goza y tiene garantizada toda la financiación con presupuesto municipal, fondos europeos y presupuesto de la comunidad autónoma. Si bien es cierto, y comenzamos con las cubiertas, porque es importante recuperar la estética del edificio, poner en valor la historia y garantizar la seguridad del inmueble. Y además también estamos desarrollando actuaciones en nueve calles, en la red de abastecimiento de agua potable, en concreto con la sustitución de la red de fibrocemento que existía hasta la fecha, con una red moderna, evitando las filtraciones en las conducciones y con una estética también que nos ha permitido transformar las calles más próximas a la Casa Rubio y al entorno de la iglesia, con una plataforma única que garantiza también el paso del peatón y hace que sea mucho más accesible. Y son dos de las múltiples actuaciones que desarrollaremos en adelante, pero es muy importante la Casa Rubio en concreto, con más de 2 millones de euros de financiación y con la actuación ya iniciada, y también la culminación de estas nueve calles dentro de las inversiones de la mejora y de mayor seguridad en la red de abastecimiento de agua potable. ¡Gracias!